Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de expresar su sentido y evidencia de esto lo podemos encontrar a través de manifestaciones artísticas desde la prehistoria, por ejemplo en las pinturas rupestres, en algunas piezas arqueológicas, en instrumentos con los cuales ellos producían música. Es así que el ser humano tiene esa necesidad de expresar su sentir, su mundo interno y es a través del arte que podemos encontrar una forma bastante adecuada de poder expresar cosas que en muchas ocasiones con palabras no se pueden expresar. El arte entonces es ese medio para expresar ese mundo interior, ese mundo interior que en muchas ocasiones puede estar como allí velado, enclaustrado dentro de nosotros y que a través de estas manifestaciones se puede dar. Estas expresiones pueden ser de diferentes formas que puede ser desde la música, la pintura, la escultura, el modelado, los collages, la fotografía, la actuación. Todas estas formas artísticas constituyen herramientas muy buenas para expresar ese mundo interior, el expresar, el sentir interno, el conocer a través de este tipo de actividades podemos ir contactando con nosotros mismos, encontrar el autoconocimiento, el autoconocimiento, el autoconocimiento y fundamentalmente el poder ir como encontrando formas de situaciones que a lo mejor de manera como más concreta, más verbal, sería un tanto complejo. Es entrar como a ese mundo creativo, a ese mundo interno que permite expresar en forma creativa sentimientos, emociones, ideas y que de esta forma, de una forma agradable, amena, podemos lograrlo. A través de expresiones de este tipo, de expresiones artísticas, es posible expresar muchas cosas. Para ello, es importante tener presente que no necesariamente tenemos que hacerlo a partir de una metodología o una técnica que establezca, por ejemplo, la pintura, la danza, la música. Es importante que esto sea de manera creativa, de manera espontánea, porque en este caso, el objetivo no es tanto el lograr obras artísticas, sino que estas obras constituyan un medio, un puente para expresar ese mundo interior. De ahí que no importa que no sepas a lo mejor mucho de música, de pintura, de escultura, de danza. Lo importante aquí es que si alguna de estas artes te llama la atención, te interesa, puedas ser ese conducto que utilices, esa herramienta a través de la cual puedas expresar, puedas explorar ese mundo interior y que de esta forma puedas irte autoconociendo, irte autodescubriendo. También quiero decirles que dentro de los procesos psicoterapéuticos pueden constituir el arte terapia como una herramienta que puede ser de gran utilidad en un contexto terapéutico, en la medida en que el consultante acompañe, acompañado por el terapeuta, pueda ir explorando. Simplemente, en este caso, el terapeuta será como el guía, ¿verdad? En ese descubrir. El que va a interpretar, el que va a, ahora sí, a descubrir, va a ser la persona misma. A través de esas expresiones artísticas podemos llegar al darnos cuenta de situaciones, de cosas, de sentir, incluso de dificultades que hay en nuestra vida y que a través de una cuestión artística podemos ahí manifestar y encontrar a lo mejor más fácilmente esas respuestas o esos significados que a través de las palabras es difícil. En este caso, la palabra simplemente nos va a servir para integrar todo esto que de manera simbólica se plasma a través de un dibujo, a través de una escultura, a través del movimiento, por ejemplo, en la danza. Entonces, la arteterapia constituye ese mundo tan amplio y valioso y hermoso de expresar de una forma artística y creativa el mundo interno, esas vivencias internas que pueden estar por allí y que pueden ser como un tanto escurridizas, identificarlas, pero que a través de este tipo de experiencias artísticas se pueden plasmar y ser de gran utilidad para las personas. De ahí que yo los invito a todos ustedes que esta práctica pueden integrarla a su vida cotidiana. Realizar este tipo de actividades puede ser de gran utilidad también para casos en donde nos sintamos estresados, angustiados, tensos, puede ser bastante relajante realizar estas actividades, la que sea de tu preferencia y vas a poder comprobar que resulta bastante benéfico el realizar este tipo de actividades y bueno, también puede ser un medio para empezar a trabajar en tu crecimiento personal e irte encaminando a estar en este mundo de una forma más amena, estar en ese camino del ser y crecer para trascender. ¡Gracias!